Llávate, 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 llávate Que si ya no me importa más, llávate, llávate Si hoy me he devastado y todo me da igual, llávate, llávate Y solo pienso en poder escapar Correndo prisa, prenden la mecha, llávate, llávate O rodeados de mentiras, no hay mucho y no muestra el último oponente Seguir, que hacer contar caída Que hacer contar caída Seguirá tiempo, que no consigo mejor, que solo puedo ver Otro conterro, un solo pienso, el poder escapar Correndo prisa, prenden la mecha, que mueren un gato en lugar O rodeados de mentiras, busco el más fuerte, el último oponente Seguirá tiempo, que hacer contar caída ¡Ale, ale, bona nit! Un hortat ximplau, de veritat Si piqués parla, no te lo diré ¡A la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!